Perdón, bueno, tiene tres rellenos, tiene un relleno de carne salteada, tiene otro relleno de ricota con panceta, y tiene otro relleno de champiñones salteados con ajo, manteca y vino. Y arriba tiene salsa blanca, salsa bolognesa y queso, mucho queso. A simple vista la veo más generosa en la humedad, me gusta la bolognesa por arriba. Yo creo que tu abuela estaría muy, pero muy orgullosa de vos. La verdad... Sabrosa, bien todos los colores, mucha ricota que le da suavidad, la carne está genial, tiene buen sabor, bien de sal, y sobre todo una salsa blanca muy, muy rica, y la hace casi perfecta. Gracias.